¡Heyo! Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo vídeo, esta vez de The Battle Cards. Os menciono que creo que grabé este día, bueno, mejor dicho, creo que grabé este vídeo dos o tres días antes de que el evento se terminara. Probablemente cuando yo ya estoy subiendo este vídeo el evento ya terminó, así que no os preocupéis. Sin embargo, aún os voy a dejar este vídeo. Vamos a estar participando en lo que es la gacha de FaceTime Night. Es una colaboración, recuerden que las colaboraciones solo son por tiempo limitado. Cuando vuelve es después de uno, dos o hasta tres años, quién sabe. O hay gachas que ni siquiera vuelven, así que aprovechen esto. Yo tengo ahorita 3.750 y 45 tickets sueltos. Vamos a probar primero con un tiro de 750 de comida y gato. Tenemos Catastorster, un nuevo gato, este es Archer Cat. Voy a ver si el volumen está bien, a ver si está muy alto. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Bodhisattva Cat. Esta también es nueva. Me recuerda a la de DDSL, Doki Doki Literatura Club. Creo que se llama Sayuri o algo así. Sakura de Cat. Robert Cat. Gardener. Stills Cat. Este también es nuevo. A ver, esta... Saoki creo que era. No sé, lo único que me recuerdo es que la principal se llamaba Mónica. Pirate Cat. Esto creo que es el Uber. Sí, aquí ya viene el Uber. Y nos tocó... Rider. Ok. Ajá, ajá. Vamos a tirar otro 3.500 y luego voy a tirar solo... 30, creo, aproximadamente, de tickets sueltos. Y si ya pues me caliento, pues abro más. Psyche Cat. Esto ya lo teníamos. Uber. Si bien que no me emociono mucho por los Ubers es porque... Ahorita es un poco de noche y no puedo gritar mucho. Archer. Ok. Este es... No sé, viking. Sí, viking Cat. Bien. Mercat. Siempre me gusta adivinar. Delinquen Cat. Para no olvidarme los nombres. Team Cat. Sí. What is Saba? Este... Sí, es muy difícil su nombre. Super Cat. Bueno, su nombre es difícil en su tercera o segunda forma. No acuerdo. Y ahí está el Uber, creo. No, Steel Cat. No, este es Pogo. Disculpa. Bien. Los tres son diferentes Ubers. Genial. Sakura ha matado. Aunque me recuerda mucho a Kanetendo. Voy a mostrar ambas para que... Para que me digáis si notáis la diferencia. Bueno, después, ¿vale? Pero ahí está. No, no, no. Este me lo voy a guardar. Para otra ocasión. Y voy a abrir 30 tickets sueltos. Tenemos Batshaba. A ver si estos son sueltos. Es uno por uno. Vale. Vamos a ver qué tal nos va. No, no, le pulsa. Disculpa. Siguiente tickets. Este es... Matador. Matador. ¿Dónde está? Matador. Ok. Vamos a ver qué tal nos toca ahora. Este ya lo tenemos. Espérate. Ay, no sé dónde repasar mi cabeza. Hay cosas por aquí. Siguiente. Este es Typh. Bien. Siguiente ticket. Sushi. Bien. Super rare. Siguiente. Teníamos 45. Voy a gastar 30. 30 o 20. Según si nos toca no ver o no. Shaman Cat. Ok. Siguiente ticket. Walter Life. Way. Lifeter. Ok. Shaman Cat. Ok, va siempre bien. Seguimos. Kankan. Chévere. Bueno. Hip Hop Cat. Ya gastamos 10 tickets de los sueltos. Creo que... Solo voy a gastar 10 más. No, no creo que voy a ir a los 30. Ok, macho. Nos tocó un Super Rare. Kotomay and Yilgamesh Cat. Ok. Aceptable. Este es Witch. Witch Cat. Nos tocó uno Super Rare. Así que creo que podría aumentar a 25 tickets. Vamos a ver qué tal nos da. Según el transcurso que nos vaya tocando. Steel Skat. Bien. Un ticket más. Y ahora hemos usado 15. Por el momento. Una más. Ahí está. Hemos utilizado 15 tickets sueltos. Y solo nos salió un Super Rare. 10 más. No. 5 más. No. 5 más. No. Si 5 más. Y vemos. Si no sale nada dentro de 5. Cambio. Cambio de planes. Witch Cat. Primero. Según el ticket. Ok. Repetido. Archul Cat. Vamos. Ponos. Quiero un Uber. Super Rare. Vamos. No importa que sea repetido. Pero posiblemente que no sea repetido. Vamos. Que sale un Uber Super Rare. Vale. Tengo que ser más específico. Que sale un Uber Super Rare. En menos de 6 tiros. Va. Que sale un Uber Super Rare. En menos de 6 tiros. Es buen trato. Yo creo. Vamos. Ponos. 6 tickets sueltos. Van 1. Siguiente. Van 2. Siu. Ya está. Y nos salieron 4 Uber Super Rare. Diferentes. Ojito. Lancer. Sí. Creo que 4 más. Y ya con eso terminamos. Sí. Hay que terminar lo que dije. Bueno. Pues Ponos cumplió con su parte. Así que. Yo voy a cumplir con mi parte. Obviamente. Adelante. Ahí vamos. Vamos. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. Solo faltan 2. Y ahora. Falta. 1. Último ticket. Que me voy a tirar de esta gacha. Ticket sueltos. En total. Gaste. 2 tiradas de 11. Entonces serían. Yo que sé. 22. Más. Tenía 45. Así que. 25. 22 más 25. Me gasté 47. Cápsulas. Me salieron 4 Uber Super Rare. 3 de las tiradas. 3 de las 22. Y 1 de las 25. Un poco extraño. Pero. También me salieron. Este. Los Super Rare. Vamos a ver. Qué tal nos fue. Me salió Sakura Matou. El Saber. El Saber no me salió. Se me salió. Sakura Matou. Archer. Rider. Y Lancer. Esos 3 me salieron. Esos 4 me salieron. Sakura. Archer. Lancer. Y Rider. Luego me falta. Ijizabel. Ijizbiel. Gilgamesh. Que son esos 2 que están abajo. Luego de arriba. Me falta. La que está en la esquina. Que es Saber. Que yo ya sé que es buenísima. Pero ni modo. Y Rin Tozaka. Que es la que tiene. Polo Rojo. Pero lo bueno. Es de que miren. Sakura Matou. Si ven ahí. Un poquito más arriba. Van a ver que tiene. True Form. Que sería su forma verdadera. Pero dicen que su forma verdadera es nueva. Así que. Bueno. Sacamos algo bueno. Y de los gatos chiquitos. Tenemos. Sakura de Kat. Si. Rin de Kat. Me falta. Ilya de Kat. También me falta. Archer de Kat. Si tengo. Y Rider de Kat. Creo que si me salió. No me acuerdo. Hay el Kotominan. Yilgamesh. Que es este. Que está al medio. A la derecha. Perdón. Izquierda. Ven a la izquierda. Hay Kotominan. Yilgamesh. Eso también me salió. Como súper raro. Bueno. De los chiquitos. Me falta solo el Ring. Y Ilia. Y de los grandes. Me faltan. Saber. Rin Tozaka. Ildis Abel. Y Yilgamesh. Total. Me faltan siete. Pero. Nada. Yo digo que bastante bien. Sinceramente. Y bueno. Vamos a libeliarlos todos. Porque ya. Sinceramente. No. No creo. Por qué no gastar. El XP. Tengo demasiado. Tengo demasiado XP. De hecho. Miren. Saben qué. Iba a hacer esto un vídeo. Pero lo. Después lo voy a hacer un corto. No importa. Haré un corto. O sea. Después cortaré el vídeo. Y. Y. Pondré lo que voy a hacer ahorita. Miren. Y bueno. Vamos a. Tratar de sacar una fruta dorada. Vamos a bajar un poco el volumen. Uno. Dos. Y bueno. Vamos a tratar de sacar una fruta dorada. Pagando treinta mil. De experiencia. Cinco mil. Ok. Diez mil. Ok. Quince mil. Ok. Veinte mil. Veinticinco mil. Veinticinco mil. Híjole. Me va a faltar. Bueno. Ni modo. Me. Me dejé llevar. Ni modo. Es que no me dejó ofrecer más. The reward. Subtie. Has run out. Algo así como que la recompensa se escapó. Bueno. Ni modo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno gente. Vamos a subir ahora de experiencia. De lo que tenía noventa millones. Ahora tengo sesenta y cinco millones. Así que ni modo. Perdí. No es broma. Tremenda. Ah. Espérate. 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 Que todos están acá. Yes. Tenemos a Archer. Escrito del recuerdo. Screenshot del recuerdo. En su forma. Llevarlo a nivel treinta. Porque sí. Bueno. Nivel veinte por el momento. Si me sobra. XP. Lo cual creo que sí va a suceder. Ya lo llevo a más nivel. Lancer. Es un screenshot del recuerdo. Y lo llevamos a nivel diez. En su forma. Sí. Otra screenshot del recuerdo. Nos llevamos a nivel once. Bueno. Nivel veinte. Ryder. Screenshot del recuerdo. Solo tiene congelar. Sorprendente. Sorprendentemente. No es que esté inútil. Pero digamos de que. Esperaba un poco más. Ni modo. Y Sakura Matau. Screenshot del recuerdo. Vamos a ver. Cual puede ser su true form. Sakura Matau. Si sí. Va. Va. Y ahora vamos a tratar de llevar los true form. Llevarlo a nivel treinta. No tenemos. No tenemos. Epic. Cartfruits. Gente. No. No. En serio. No. No. Espérate. Mate. No. Te cuidas aido. No. Por favor. No. Que mala broma es. Que mala broma es esta agenda. No. Ni siquiera hay para sacar fruta Ahorita Growing yellow, free stage No, mira, si fuera por mí Huburé un epic Epic Fruit, creo que se llama Epic weekend No sé A por si estoy esto de fondo Está chachi Ay, bueno, ya Ni modo, gente Nuestro juego no estoy en niveles de acá Sé que hay niveles que vienen a veces por horas Así que Eso lo voy a dejar por fuera de cámara Ahorita voy a jugar lo que está acá nomás Así que bueno Pero no hemos terminado Seguimos a Kotomin en Yilgamesh Fota en su primera forma Y foto en su segunda forma Para ver el cambio Y el cambio es que Primero es contra oscuros Y luego contra zombies Ok, aceptable Ah, chanclas Me pasé Eh No, pues este Tengo que retroceder Sí, definitivamente Tengo que retroceder Vamos a subir Raid Y vamos a cerrar Y en special creo que no hay nada Creo No, aquí no era Quita, quita Son tres Efectivamente Ahí Me olvidé tomar una foto De su primera forma Espérate Ahora sí Ocho Porque ocho más dos es diez Va Y esto sí lo voy a subir al máximo Creo O al veinte ya Este es inmune contra waves Y esto qué es Ah Critical y es cien por ciento O no No, pequeño chance Small chance Ok Ay, chanclas Me pasé Bueno, gana la habilidad de Yo qué sé Lo enrangue Vamos a subir a nivel veinte Y aquí ¿Cómo hacemos con este pibe? Ah, que le iba a tomar foto Ya me acordé Es que estoy lento No sé Estoy lento, gente Discúlpeme En serio Screenshot Y pa'l veinte No sé por qué ando lento, gente Y el de acá El special cut Es para otro video ¿Cómo lo sé? Este Soy muy sabio Obvio Super feline Chévere ¿Qué iba a hacer? ¿Os juro que iba a hacer otra cosa? No me acuerdo ¿Qué iba a hacer? Bueno, ya Hace tiempo que no entro de Battle Cats Quería mencionar algo ¿Qué es esto? Ajá Develop Ajá Ajá Ok Extradimensional ¿Y cómo choripanes hacemos un extradimensional ladrillo? ¿Cómo choripanes hacemos eso? Ah, aquí Se puede cambiar herramienta Que loco Al fin Los 581 tonteras y medias Que tenía ahí Van a servir para algo Una hora Todos duran una hora No manches Bueno, ya Vamos a aplastar esos ladrillos Y vamos a convertirlos en En un Brick Z ¿Por qué? Porque la neta Tengo tanto de esa Que ¿Por qué no convertirlo? Adelante Sí, bueno Gente De tanto que no entro al juego Ya pues se han convertido en Brick Z No sé qué Vamos a dar Uno más de esto Y creo que Y luego de esto Si doy 3000 Creo que me van a dar Una fruta dorada Si no me lo comprendo Gente, esto ha sido una mala broma A mí me habían dicho De que si daba 30 millones de experiencia Al coso ese Me iba a dar una fruta dorada Qué Qué estafa De verdad me habían dicho eso No pensé que si le daba 30 millones El coso ese se iba Pero bueno Ya lo descubrimos En fin Este Valor de la redundancia Vamos a ver Ajá Vamos a jugar con Speed Levels Este Recuerden que esto es Este Un nivel donde Tenemos que hacerlo Lo más rápido posible Para que nos den más puntos Y mientras más puntos tengamos Mejor Mejor Nos va a dar Recompensas Sí Ok Ahí va Ah no Que este Espera que soy menso ¿Qué elegí? Ah Era este Me confundí Este El otro Era niveles especiales Claro Esto es para las cuatro estrellas Y yo elegí Lo que es este Claro Eso Y tenía que elegir Fast and easy Que sería fácil Y rápido Chanklas Bueno Gatos mojados Bueno Lo que sea Adelante Me pregunto Si alguno de los Ubers que saqué Son rápidos Para añadirlo A mi colección De gatos rápidos Por ejemplo Eonda O sea Eonda Que es de la gacha De Street Fighters Y el otro Que es este El de tipo Oscuridad El vato este Que parece Crow De Brawl Stars Y Mortal Jukumiro Que en su primera forma Es nada Yuki Mura Bastante rápido La verdad Fragilón Igual que Que Bueno Baja Mut Es menos frágil En realidad Para ser sincero Pero igual pues Siguiente nivel El primero es Sholar Clash Este es Wind Night Captation Interception Perdón Bueno ya que hablé Saben Miren Tienen que tener Una mente Súper Súper Este Atenta Porque yo voy a decir Una cosa Y yo voy a cambiar De tema inmediatamente Porque yo que sé Así es la vida Así me crearon Así que miren Yo Yo no me jugué De DCL Vale Vamos hablando Del tema Pero si me he visto Varios videos De como lo juegan Gameplay Si O sea La neta No es que yo no Yo no haya tenido Tiempo de jugarlo Sinceramente He dejado De traer juegos De PC Por eso Empecé a traer Juegos de móvil La gente Si Es decir Me recomiendo Juego de móvil Yo puedo intentar jugar De hecho Yo estaba pensando Traer Bad Piggy ¿Por qué? Porque ha sido Parte de mi infancia Igual que Mario Bros Igual que Kirby Claro Yo los jugaba En emulador Igual que el Pokémon Esmeralda Che Me van a decir ¿Pero por qué emulador? ¿Qué? ¿Acaso estás deshonrando? No vato Es que yo no puedo comprar Una Wii O una Nintendo DS Esas cosas tan carísimas Yo me compro Y se me muero Al día Al día siguiente No como por un año Las cosas Como son gente Si vos tuviste la suerte De comprar Una Nintendo DS Chévere Por vos Pero yo no Yo más bien Voy a ahorrar Un poco de dinero A ver si me compro Una Quizás lo haga Me estoy Me estoy emocionando Porque la verdad Yo quiero O sea Cuando tenga mi Nintendo DS Lo primero que quiero hacer Número uno Comprarme el juego Que me gustó En ese tiempo Pues obviamente Lo que es el El Pokémon Esmeralda Como ya dije Ahora Si puedo jugar Otra cosa Yo que sé Me eligió Me elijo Kirby Y si Kirby No es de Nintendo DS No se lo hackeo Y le pongo Y ya está Actualmente Yo creo que se puede hacer Porque a mi me habían dicho Que existen Este Playstations Que corren Hasta 101 juegos No sé qué rayos Pero la cosa Es de que Como que lo formatean Luego lo flashean Y Y ahora Este No pues ya no es PlayStation Ahora se convierte En Emule Station 3D Super infinito Con churros Y en dos juegos Integrados Pero obviamente Creo que la mayoría De esos juegos Creo que no tienen Este Para guardar Creo o algo así No entendí muy bien El cosa Así que Puede ser De que Uno Si Nomás estoy ligado A comprar juegos de Pokémon No pues ya También voy a aprovechar De que Ok Sea un juego de Pokémon Pero Nice Pero aún así Me gustaría Yo que sé Si hay más juegos Dentro de Nintendo DS Probarlos O si no hay Ver si hay alguno Barato Y que lo estén Yendo Hacer promoción Yo que sé En Mercado Libre Me lo compro Por unos juegos Más que nada Porque tampoco Jugar lo mismo Aburre Y no es que aburre De que ya Este Por ejemplo Los juegos de mi infancia Ya Lo dejo de jugar Simplemente De que No pues ya Esto ya es Un platillo De comida Que yo ya comí Entonces Para que chistos Lo voy a comer De nuevo O algo así Pero van a decir No es que Quiero Tú comes helado Si pues si Ya pues Tú comes helado De nuevo Y no me decís Que no te gusta No es eso Simplemente Es que A cualquiera Le gusta variar Un poco En el sabor ¿Sabes? Yo no digo Que comer helado Sea malo Simplemente Hay que comerlo Dos días seguidos Como que Ya basta ¿No? Y también Hay que ponerse Un límite ¿Por qué me subo esto? No sé Para demostrar El poderío Mujajajaja Por cierto Esto es Aria Anti-Zombie ¿Qué más? Inmune Waves Y eso Inmune Waves Puede servir bastante No es de larga distancia Pero Inmune Waves Puede servir Puede servir Aún no lo descarga Puede servir Este es Aria Esto también Bien Uno de Long Ranch Al fin Y este es Inmune Waves También igual que Su novia No sé Si son novios Pero Sakura Matou Te declara un novio De Archer Porque los dos Son Inmune Waves Este es Long Ranch Con Aria Y tu cosa Este Sos Zombie Killer Así que Estás decente Si alguien me puede Hablar un poco De lo que es Este anime Seria Manga Lo que sea El Fight State Night Si me puede contar Un poco Yo se lo agradecería Un montón Yo tengo el Discord Me habla por ahí Chevere Chachi Pistachi Nice to Headshot Vale Vale Vamos a utilizar Un Immortal G Que es una De mis Composiciones Más fuertes Ya lo conocéis Adelante Aquí vamos Quinofer Vereterán Ahí voy No sacan Nada Vale Interesante Ah mira Una estatua Perrito Que aparece Perrito Que se destroza Bueno Creo que Quiero un poco Presurado Pero tampoco Es que sea Tan malo Vamos a ver Que pasa Ok Salió Un Rubio Gente No me digan Que soy racista Por haberle Dicho Rubio Racista Hubiera sido O hubiera sido Si lo hubiera Dicho Gringo Vale Es larga distancia Así que no hizo daño Le implanto Esto Le implanto El otro Y ya está Vale ¿Esto qué es? No después No lo saqué Híjole No ya Vale O zanahoria No hay No más ya Vamos adelante No más gente Que tenga que Que tenga que Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Porque se pregunta ¿Qué unidad es esto? Es el obliteráneo Obliteráneo Diabolosa Super raro Su nombre Voy a bajarle un poco El volumen El coso está muy fuerte Ay, qué asco Qué asco Chiquirita La niñita La niñita El que me diga Turbía la canción No, pues yo no hice la canción Che A mí no me digas nada Chale, no me traje nada Antimetálico Bueno, ahí va otro Rubio Que falta No cae Bueno, a ver Retrocedió Chévere Casal Casal Si vienen con Rinocerón De Qué asco 70% Bueno, tan fuerte Tampoco es Slot Inmortal G Copiar Copiar Change Reemplazar Ajá Críticos Críticos Tú mismo Esto Siguiente Vamos a ver Qué más hay por acá Catifón Vamos a poner esto Chévere Paladín No Esto sí El Hayabusa Ponemos esto No Sí No A ver O sea, sí Entonces ya va Podría poner Hay un Critical Damage Hay un Critical Damage De De Cat Combo No sé si activarlo Critical I Am No sé Creo que no Nada Así no me va Fua A ver Es que el coso De la morsa No No me va a dejar Avanzar Y uno Me diga No, pues Este Parece que Estás llevando Casais Casais No va a hacer Nada A ver A ver Qué puedo hacer Island Catasaurio El Afron Sacurra Podría ser No sé Me saco El paladín Y que tenga que Pasar Lo que tenga Que pasar No, sí No, sí No, sí No sé Es que voy a llevar Uber Carrier Y después no voy a tener Defensas Lo que me preocupa Sinceramente El que llevo El que llevo Uber Carrier Si no A secas Ya pues voy Así Y ya Le pongo el Malik Mojad A chingar Vámonos Vámonos Y mira Pekairo No te podías quitar El catcombo No, no El catcombo No me lo puedo quitar Es decir Pero no lo usas O sea El literario De Marek Flying Knight Usas eso Ya sé Pero igual Tengo que llevarlo Chiquita Chiquitita Chiquitita La Niñita Y después El canto Ese Se distorsiona Ahí sí No sé Qué dice Vale El Pacuano Ahí está Magnífico Ahora sí Metemos al Hayabusa El Hayabusa Sí tiene Alta probabilidad Bueno Alta probabilidad Se lo paso Por Por donde Él quiere Ahí va Congeladísimo Chévere Ahí va Ahí va Voy a venir Para el Rinoceronte Tenemos que Tener suficiente Defensa Recordemos Que también Va a venir La foca Que eso Si es bien Estresante Rinoceronte Que cae Rinoceronte Que es menos Pesado Bien Otro El gato Que tiene Incremento De damage No me lo creo Es que creo Que me salieron Gatos Pésimos Y el único Que me salió Bueno En Uber El único Bueno Que me salió Fue Lo que es La minita Que es Anti-zombie Creo que tiene Su true form Y el vato Se quedó De larga distancia Pero de larga distancia Tengo que ver Que tan fuerte Porque tampoco Puedo decir No pues Siquiera Se puede usar El que no se puede Utilizar Es el vato Que está vendado Y Y el otro Que creo Que es Archer No me acuerdo Tengo que revisar Cual es O sea Lo único Que me sirve Es esto De acá Ni tanto Pero sinceramente Siendo Black Alien Y zombie Y tenido Resistencia Bueno Algo será O en algún Univio Lo utilizaré Lo que no se Si utilizaré Es el Raider Y el Lancer Eso si No creo Utilizarlos Bueno Por el momento Yo digo eso Pero capaz Lo que es El Barrier Breaker Capaz Me puede Servir El que si Creo que Mira Ya vamos a hacer El orden Por ser Mi unidad Favorita No Perdón Por ser Uno de mis Tipos de unidades Favoritas Que son Los de Long Distance Este yo Creería Que son El primero En que sea Más bueno De lo que yo Saqué De lo que yo Saqué Me refiero Luego en segundo Lugar pongo Sakura Mato Porque Bueno no No es la mejor Pero tiene Black Alien Y zombie Tiene zombie Killer Bastante decente Luego este Lo que es el Lancer Lo que es el Barrier Breaker Mínimo Lo puedo utilizar De vez en cuando Así Pero el Raider Congelar Ángeles No es No es malo Saben Pero tampoco Miren No tiene El 100% Es lo que Me molesta Si fuera Congelar Ángeles Al 100% De porcentaje O sea Si o si Va a congelar Un ángel Por lo menos Yo diría Que si Se puede utilizar Pero como No No Y bueno Esa es mi Puntuación Siguiendo Vamos a Gauntlet of Servants Esto si es 3 por turno Y Lo que son Los niveles Estos De huevo De pascua Ya para otro Día La neta No puedo Tengo que Ocupar Los cositos Por separado El change File Se va Inmortal Regresa Y vamos a ver Que tal Yo supongo Que son De la gacha La mayoría Ok Miren Para serles Sinceros Dentro De lo que Es la gacha Gatos Buenos Hay Si Pero Lo que Más Lo que Más Me ha Convencido Esta gacha Bueno Esta Collab También En si Es que Me hayan Seguido Todos Los Subvers Diferente Todos Los Subvers Por lo Menos No Hubieron Repetidos Y eso Así que No me Quejo Pero Bueno Si me Queje Sinceramente Pero A fin De Cuenta Yo Por lo Menos Dije Me Salieron La La Mitad Bueno O sea Dos Buenos Y la Otra Mitad Malos Bueno Tampoco Es que Inútiles Pero De que No Lo voy A Utilizar Sinceramente Oh Ok Bastante fuerte La receta Pa' Que Hice Eso Ok Yo creo Que Esta Es la Segunda Vez Que Regresa La Gacha Si Es La Tercera La Neta Yo Ando Perdido Porque Yo Regresa De Battle Cards O sea Yo Juego De Battle Cards Desde El 2021 Creo Si no Me Recuerdo Ahí Grabe Mi Primer Video En El Regreso De Nada Pues Antes De Eso Yo Había Conocido Battle Gats Lo Había Instalado Y Lo Había Desinstalado En Si En Ese Tiempo No Era Muy Famoso Solo Existía El Chapter One Que Era El Capítulo Uno Con Lo Que Son El Imperio De Gatos No Existía Lo Los Vórtices La Raza Que No Existía La Lo Que Son Los Reliquias Creo Que Si Estaban En Creación Porque Yo Había Visto A Lo Que Es Este Al No A Pro Que Estaba Creando Lo Que Son Este Versiones Oscuras Y Yo Creo Que Supuestamente Uno Ya Empezaba A Notar Que Iban A Traer Más Más Poder En Si Que Tipo De Poder Yo Que Sé En Ese Tiempo Los Nikoluga Que Era Lo Más Famoso En Ese Tiempo Pero Actualmente Las Cosas Cambiaron El De Battle Cresció Los Fondos Están Chidos Las Colaboraciones No Paran Que Eso Lo Bueno La Comunidad Crece Si Yo Yo Veo Que Crece Por Reddit Aunque Yo No Ingreso En Reddit Pero De Haber Conocido Reddit Si Si Conocí Reddit Y Si Está Bastante Bonita La Comunidad Si Conozco Gente Que Busca De Battle Camp Si Claro Obviamente Son Buenos Panos Pero Lo Que Le Faltaría A este Juego Muchos Dicen Que Es Lo La Conexión Online Para Joder Con Otros Y Van Decir No Es Imposible Claro Que No Es Imposible Existe La Versión Para 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 Toach Creo que Era Creo que También Era Para Nintendo No 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 Me Acuerdo Pero Si Vi Que Había Una Versión Online Pero Una Versión Alternativa De Battle Cuts Que Se Llamaba The Battle Cuts Toach O Play No Se Como Se Llamaba Sinceramente Así Que El The Battle Cuts En Lo Que Son Online Si Si Hay Pero Que Conecten Estos Servidores Está Difícil Porque Hay Gente Que Juega Esto Normal Así En Su Día Libre Yo Que Sé En Lo Que El Diario Ahora Que Le Ponga Lo Que Le Pongan Esto No No Le Viene Bien Esto Creo Que Me Da Una Flota Legendaria Vamos A Jugar Esto Creo Que Algo Había Que Cambiar En Esta Receta Porque Creo Que Había Puesto Le Onda Y La Había Malogrado Esto No Me Acuerdo No Acuerdo Bueno De paso Vamos A Actualizar La Receta Que Estoy Viendo Que Está Un Poco Defectuosa Aquí No Vamos A Pon El Chiffel Y Obviamente Voy a Poner El Metal Cat Obviamente No Claro Que Si Metal Macho Metercad Perfecto El Que Empuja Si Va A Ir No Se Yo Quiero Hacer Esto Pero No A Ver No Se Ya Vamos Hacer Esto Así Y Y Y El Cosito Alien No Perdón O De Hecho De Hecho De Hecho De Hecho Yo Diciendo Que No Iba A Servir Nah Pero Nah Pero El Pech Davils Ella es Es Contrarrojos Y van a decir Que utilice Esto Ay No Se Quiero Darle Una Oportunidad Al Coso Pero A Ver Contra Ángeles No Contra Ángeles A Ver Ay La Cosa Está Complicadísima Os Juro Juro Que Está Complicada La Cosa Que También Quiero Algo Rápido Pero Que Sea Defensivo Pero Si Es Defensivo Va a Pon Si Es Defensivo Va a Poner King Gamellion Que No Me Gusta Pero Si Es Muy Defensivo Va a Ser Como Frosty Kai Que Si Es Defensiva Esta Charci Pero No Hace Daño A Ver Strong Strong Espera Vamos a poner Un Strong A ver Que pasa Miku Ese tiempo Puede ser Puede ser Que unidad Hay una Miku La Miku Alternativa Eta Ok Empiezo Bastante Decente Ok Agarramos Fuerza Por Aca Vamos Avanzando De las Líneas Enemigas Sale El Ciclón Tenemos Nomás El Alentizar Recordad Eso No Tenemos El Congelar ¿Por qué? ¿Por qué lo saqué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Igual Creo que Congelar Tampoco Es que sea El 100% Congelar Igual Ya sé Que igual Tampoco Es el 100% Alentizar Pero Yo creo Que me convenía Más Alentizar Ahí voy Hasta Me destruyendo La base Perfecto Ahora Nos va a tocar El act Número 2 Of Cat God Algo así Tengo sueño Tengo sueño Sacamos esto Disparamos Uff No dimos a nada No dimos a nada Estamos Estamos tristes Que digo Estamos Estamos Facheros Pero Tenemos que apuntar Bien No Se va Se va Se va Y se fue Bien 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 Fue detenido Vamos a sacar El amico Es que hay que poner El ramen Kat En campo Antes de que vengan Los ubers Primero Es lo principal Congelamos Sacamos La gatita Ya la Ah si Recuerden que Hatsune Mikus O saca 2020 Ah no Que juego Desde el 2020 Dios Si Casi Ya 3 años Y es Y la gacha De Fate Of Night Que no No regresa Desde cuando Entonces Fue Larguísimo Tiempo No Si se demoró Gente Que esta gacha Ya ha regresado Uff hasta que vuelo Adiós Eh Así que aprovechad Si puedes gastar Este En obtener ubers Chápense 1 o 2 No se Pero Llévele Llévele Que esta gacha No va a volver No va a volver Después De buen tiempo Obviamente Estoy subiendo Este video Cuando ya La gacha Termino Pero Igual Si aprovecháis Bueno Se aprovecharon En el momento En que pudieron Chévere Y si no Eh No se Yo no regalo Mi cuenta Disculpenme Yo Yo Utilizo Mi propia cuenta Consígan Es en la suya No se Algo así Se preguntarán ¿Para qué jugas Este nivel? Para conseguir La Epic Cat Fruit ¿Y para qué quiero La Epic Cat Fruit? Se van a preguntar Para esto Señores y señoras Prestad mucha extensión Porque esto Perdón Porque ahorita Se viene lo bueno Ahí va Screenshot del recuerdo Ahí va Transformate En 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 Dar Shakur Vamos a ver Qué tipo De Habilidades Ha ganado Vamos a ver ¿Gana Fuerza El efecto no gana nada Gana lo que es este Soul Strike Ataque con Deliver Compartimiento de daño Temporal Dead Zombie Enemies O sea tiene eso Pero al mismo tiempo Tiene zombie killer No sé si esto hace que Haga más daño A los que son zombies Pero chévere si es así Y en una freeze Que bueno Obey Vale Vamos a empezar Giron pues ya estás terminando No saben a qué me refiero Los nuevos seguro Pero aquí cada vez Que se participa en una gacha Se hace su respectivo Desfile Vamos a usar uno de estos Igual ya tengo 138 No no Espérate Espérate Voy a recuperarlo Tengo una idea I have to create idea Espérenme gente Voy a jugar dos más de estos Y si no sale Ya voy a usar el tercero de radar Y aquí te refieres Pues acá hay un gatito Que es el El pibe este Que de polo blanco Ahora si me salió Ni me di cuenta Pero yo creo que no me salió Voy a sacarle la fuerza Tresura radar Vale ya lo saqué Recompensa Lil Shiro No le bajé el volumen Yo creo que Yo le quería tomar Screenshot Bueno ni modo A ver Lil Sakura Y Silver De Kat Ah mira Acá también había nuevos No Pensé que se refería Al Al Senpai Kat Me confundí pues Ni modo Todos cometemos errores Lilil Sakura Bueno Ellas también tendrán que participar En lo que es el desfile Así que Apuntadas están Aquí está el pibe Nivel 10 Y como me está Sogrando un poco El XP Voy a llevarnos A nivel 30 Allí va Ah mira Tiene trufón Que loco No al toque Rocky Al toque Nomás Orale Dremi Sakura Veamos No pues Empuja Y es contra Metales Aceptable Espérate Creo que Tomé el screenshot Creo que no lo tomé Ya Listo Esto es Hora del show Espera Espera ¿Quién me saqué esto? Feters Ajá Ajá Ok Holy Grail Ajá Acá creo que Puede ser el desfile Va Si no caben unidades Ya pues Ni modo Pero igual Vamos a hacerlo Eh Cuber super Vamos para acá Archen Lancer Lancer Y por suerte Que había ese evento Del Del cosito Pude sacarle la fruta Que me faltaba Dar Sakura Va Super No encuentro el coso Acá está Acá está el Jilgamesh No había ninguno más Creo Sí Error Fue Fue No acá ya se llena No pues vale Sanorio Pero Pero Sí tengo que llevar Por los de acá Dremi Heroic Spirit Estos cinco Creo que son ¿No? Hasta acá Este recién Lo saqué Sí Aquí dice Fate State Night Sí Ya pues Nada más Tendrá Tendrá que entrar Una de De por acá Solo hay espacio Para uno El Jilg Sakura O el Heroic Spirit Saber Miren gente Eh Solo para que Estén más o menos Equilibrados Hay Más gatitos Abajo Que Gati Humanos Así que vamos a Poner un gati Humano Para Para ser sincero Yo creo que es lo justo Y de paso Esto también Lo subimos Ya Ya que Podemos subir El coso Pues lo subimos Ya pues Está equilibrado Mita gatos Y esto lo ponemos Al medio Y listo Y declaro Dark Sakura Y el Archer Como pareja A mi me van a decir No es que estos son Enemigos puros De que La malvada Y él es el héroe Y de que No 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 En mi cabeza Ellos son pareja Punto Empezamos Ahí quiero Y como es desfile Y no quiero que me interrumpan Voy a poner el Rich Cat Y el Spinner Por si acaso ¿No? Sí Bajamos el volón Una rayita Y bueno Gente Buenas noches A todos Estamos en lo que es La pasarela De Fate Stake of Night Creo que así se llama La colaboración Gracias por venir Gracias por esperar Estamos a pronto De empezar Así que Quiero que Os levantéis Deben unos buenos Y fuertes aplausos Porque ahora Vamos a presentar A las unidades Y empezamos Por lo que es Lil Shiro Con sus espadas Doble ataque Nada mal A continuación Vamos a poner A lo que es Nada mal Ni nada menos Que Dreaming Sakura Cat Adelante Y tiene una sartén Ok Eso fue Rápido Vamos a ayudar Un poco La composición Con Dark Sakura Cat Un Uber Pero ya Pues hay que ayudar Empezamos Y Uff Un ataque Es Pleno Siguiente Lo que sería Heroic Spirit Archer Cat Ya que con esta Demostración De ataques Vamos a terminar Lo que es el vídeo Siguiente Vamos a sacar Heroic Spirit Rider Cat Adelante Nada mal Me gusta el diseño Vamos a decir Un poco Cute O sea Un poco Este Adorable Pero Me gusta el diseño Como quedó Lil Sakura Cat Porque ya estamos A punto de terminar El vídeo Vamos a avanzar Un poco más Lo que es Vamos a sacar Ya lo demás Porque yo también Tengo que irme A dormir Quienes fueron Espérate Vamos a hacer Las respectivas Presentaciones También No me voy a ir A dormir Sin hacer Las respectivas Presentaciones A los que Acabamos De sacar Inmediatamente Porque ya La base Iba a caer Es a Rider Cat Por el pelo Largo Lancer Por el pelo Azul El pelo El pelo Blanco Es Ercher Y el del Mejil Damesh Kotomen Katz Ya dicho Eso Vamos a terminar Con lo que es La pelea Y lo vemos En persona Bueno En gati Persona Para ser sinceros Atacan Bastante bien Y bueno Gente Espero que os haya gustado El vídeo Con esto Terminamos Lo que es La pasarela Si fue así No voy a dejar Un buen peso De like Suscriban Si no estás Suscritos Activen No voy a ir No directo Porque si no estoy No voy a ir No directo Bueno Estoy el Kat Guy Y lo iré Por separado Después Soy Kyron San Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara No suena Pero Sayonara No suena La Y No muestric C Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!